Fueron hallados otros seis documentos confidenciales dentro de la residencia familiar del presidente Joe Biden en Delaware, Estados Unidos. El Departamento de Justicia precisó que los materiales corresponden a la época en la que Biden era senador por Delaware y cuando ocupó el cargo como vicepresidente de Barack Obama. A este nuevo descubrimiento se le suman los materiales descubiertos en su centro de estudio en Washington en noviembre pasado. Gracias por ver el video.